Dices que tú me amas Juras que es la verdad Pero no puedes callar la realidad Pero no puedes callar la realidad Juras que solo ni piensas Que a nadie más podrías amar Y mi nombre lo equivocas porque será Y mi nombre lo equivocas porque será Dices que me amas pero cuando tú me miras y me dices que me quieres ya no sé Si es verdad o no Cada que me abrazas ya no siento aquellas vibras que me dabas y me hacían sentir Por ti, cariño Es mejor amor terminar Es mejor amor terminar Es mejor amor terminar Es mejor amor terminar Juras que tú me amas Juras que a nadie más Que a nadie más podrías amar Y mi nombre lo equivocas porque será Y mi nombre lo equivocas porque será Dices que a nadie más Dices que me dabas pero cuando tú me miras y me dices que me quieres ya no sé Si es verdad o no Si es verdad o no Cada que me abrazas ya no siento fiel Más que a nadie más No juros que me dices que me doy Ni más que me dabas y me hacían sentir Por ti Por ti Cariño Es mejor amor terminar Terminar, es mejor amor, terminar Es mejor amor, terminar Es mejor amor, terminar